Y el Departamento de Arauca se encuentra sumido en el total abandono tanto de los gobiernos nacional como departamental. Al parecer, la contratación de la gobernación de Arauca pasó solamente del apellido Castillo al Alvarado. El Departamento de Arauca en los últimos años se encuentra sumida en el abandono del gobierno nacional y departamental por la mala planificación de sus gobernantes. Un gobierno departamental que en los últimos meses se ha convertido en el gobierno que más protesta le han hecho los habitantes del Departamento de Arauca. Protesta por los docentes por la falta de pago en los días que fueron acordados. Protesta de los indígenas por los incumplimientos. Protesta de los trabajadores de la salud por la falta de recursos. Y ahora se suman los estudiantes de los diferentes colegios del Departamento por la falta de transporte y alimentación escolar. Un departamento consumido en la drogadición, prostitución y la delincuencia que abundan las diferentes vías de la ciudad y un gobierno sin mano dura contra estos flagelos. Los programas sociales del gobierno departamental prácticamente desaparecieron, sin gestora social, una Secretaría de Desarrollo Social que solo se ha dedicado a la contratación y un gerente de la unidad de salud que está como el comercial de la vivienda en el lugar equivocado. Según expertos en la materia, este gobierno ha sido uno de los más nefastos del Departamento de Arauca porque Arauca pareciera que estuviera navegando como un barco a la deriva sin capitán a bordo que lo maneje. Una contratación que solo cambió de apellidos de la familia Castillo a la familia Alvarado, que son los que se están llevando la mejor tajada del presupuesto de la gobernación de Arauca.